Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 7 de la DLC Panteón Marino, episodio 2 de Bioshock Infinite. Vale, vamos a darle al reloj, estamos en las fábricas de Fink, en las dependencias privadas, y vamos a donde él trabaja. Estamos en el punto cronológico anterior a la matanza de Fink, antes de que llegáramos con Booker, en la dimensión 3, creo que era, que es el momento en el que llegamos, porque no estamos todo el rato a las mismas dimensiones. Y aún está vivo, y el niño también, y nos han explicado que el niño, o sea, ella torturó al niño, quería matarlo. Hostia, un ascensor que no pueden ver. Vale, ya veis en qué parte estamos de la cronología, de hecho los hemos visto. Te echo de menos. Tú eres el único que... Tú eras mi único amigo. Booker. Ni siquiera estoy aquí, soy una proyección de tú. Entonces sígueme la corriente. Por favor. Creo que Booker te extrañaría. Cuidado. Vamos juntos, por la causa. ¿Qué está sucediendo? ¡Abajo los cerdos! Aquí, aquí. ¿Quién va? ¡Quedaremos caza! Vale, cuidado porque hay una torreta. Estamos en la comisaría de policía. ¡Tirano! ¡Tirano! ¡Aquí apesta! ¡A ver! ¡Que alguien me traiga un millonario para limpiar este desastre! ¡Tirano! Cuidado, hay un pavo tomazado ahí. Cuidado, hay un pavo tomazado ahí. ¡Vale! ¡Vale, ese van! Vale, ese van. ¿Dead ranger? Reanimaté, dead, love, owls and pets. A ver qué tiene. No one wants a moldy puppet. El código es 8371. 8371, lo tendré en cuenta. Obviamente esta DLC no está tan bien hecha como Dishonored, que tiene más opciones en cuanto al sigilo. Desde mejorar a tu personaje hasta poder mover los cadáveres para que no te los detecten. Porque ahora es el Oven y hasta luego. De hecho suena muy parecido a Dishonored cuando hacía eso. Por ahí es por donde he venido. ¡Posta a su paso! ¡Ejo maldito! ¡Pasta a su ocupación! Comstock promete que no hay nada de lo que preocuparse Pero no me gusta nada como huelen las cosas en Pinkton Por si aparecen problemas en forma de una negra irritable He dispuesto algunos suministros para el caso de una evacuación forzosa Están en lo que llamo mi refugio de seguridad, cerca de la base de mi estatua El código es 8371 De hecho me hace gracia porque suenan parecido a... Cerca de la base pues, tío Comstock promete que no hay nada de lo que preocuparse Pero no me gusta nada como huelen las cosas en Pinkton Por si aparece problemas en forma de una negra irritable He dispuesto algunos suministros para el caso de una evacuación forzosa Están en lo que llamo mi refugio de seguridad Cerca de la base de mi estatua El código es 8371 Aquí tenemos la jeringuilla que podemos ver que tenía aldas No sé si también copiada o para otra cosa Pero se copió de bastantes cosas de Suchong Y luego Suchong se inventaría algunas cosas Y Suchong se copió... Mira el pajarito Se copió lo del ADN de este tipo supuestamente Bueno, esto es creado nuevo de Levine En la DLC a partir de Bioshock para conectar los dos universos Sí, 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 sí Cuadra, cuadra todo más o menos Pero no lo tenía pensado desde el 1 Eso ya os lo puedo decir que no Eso del chirrido sí que es verdad que no creo Porque no... Tanto en el juego original como el de otras personas Como el remastered no suena ese chirrido Cuando explota el piano En Forfrolic Supuestamente ahí Mira ahí abajo hay un mejor Ah 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 Mira, ahí abajo hay algo, o sea que se puede bajar. Vale, 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 vale. O sea, acabamos antes haciendo así, ¿vale? O sea, pa, 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 8371. Una escopeta, ahí. Modificación a sales por ferreo. Añade la capacidad de recuperar un poco de IF en función del daño absorbido. Bueno. Y tenía cámaras, sobre todo, toda la ciudad, por lo menos es fábrica. Vale, ahí una cosa. Vamos a investigar esto. Aquí vemos... Hombre, tenerte miedo, pues no, porque... Ni siquiera te he visto. Ahora te he visto. Pero tú a mí no. De hecho, hay alguien, pero no tiene pinta de ser malo. Un pelo en un pajar. Retiré la localización de los Cielos Lugos. Lugares de avistamiento. Y nosotros estamos... Ahí arriba, más o menos. Por aquí entramos. A ver, no sé qué dejan ni uno por aquí. Mira, vemos doctores escondidos. A ver, si me dejas entrar, tío. Te salvo el culo. Sala quirúrgica de Handiman. Ya, ya, desamigo, buen amigo. No, la verdad que no. Tu rendición ha sido rápida. Y aquí es donde montaban los Handimans. Necesito un código. Pati en Word. Esto va para largo, eh. Y aquí hacían las manos. Curioso. Esto es el núcleo. Que tiene el corazón atado con venas y mierda. Aquí lo juntaban. Ah, mira, el que he clavado ahí se ha quedado ahí. Y esto es una persona... Muy en la mierda. Es que mirad el destrozo que le tenían que hacer a una persona para convertirlo en esto. Autobody. Por aquí hacía... Paz de Inventory. Esto es muy parecido a los Big Daddy, pero... Un poco más truculento, la verdad. Lo que oyes, William. A este paso los zorros van a tener miedo de las gallinas. Si Finn quería contratar a un grupo de matones para echar un ojo a los Handimans, debería haberse buscado a alguien con más arrestos. Ahora se esconden de los inválidos de Hojalata en su bonita sala de vigilancia. Por si necesitas entrar ahí en tu turno. El código es 2847. 2847. Vale. Lo que oyes, William. A este paso los zorros van a tener miedo de las gallinas. Si Finn quería contratar a un grupo de matones para echar un ojo a los Handimans, debería haberse buscado a alguien con más arrestos. Ahora se esconden de los inválidos de Hojalata en su bonita sala de vigilancia. Por si necesitas entrar ahí en tu turno. El código es 2847. Que luego... A ver... Esto es un corazón... Una movida, tío. Más truculento que lo del Big Daddy porque no se ve tan de cerca. Y luego mola porque tienes como diferentes caminos para ir... Sabes, podéis hacer rollo Dishonored, aunque no lo estoy haciendo. Pero se puede, el rollo Deus Ex. Ya que vienen del mismo... Vienen del mismo padre. Esta es la ala de pacientes. A ver esto al menos lleva. Lo único que no me gusta de este juego... Lo único que no me gusta... No me quiero subir, no sea que se me lleven. A ver... A ver... A ver... Por aquí... Por aquí... Muy bien, a ver, muy bien. Tío... ¿Por qué se ha llenado de enemigos otra vez? Ni siquiera he terminado de explorar todo, tío. Tocan mucho los cojones, eh. Es que esto es lo malo, se te puede alargar un montón la partida. Cómo se va a hacer esto... Bien. ¿Quién ha hecho esto? ¿Hay alguien? Encontraré al centro... ¿Quién ha sido? Es que esto es como un puto lagarinto Aquí vemos una de las bagosas marinas Que creo que les lo he enseñado Pero por ese caso Le hacemos fotos Por aquí he ido a ver La parte de arriba Así que Vamos a ir por aquí Que me encuentro La explicación de la niña Si lo metes en la niña No sé a quien se le ocurrió a los dos La verdad Si es Lujan Atom Y no sé qué Y si lo metes pues pasan estas cosas Que ya son explicadas En el Bioshock 1 ¿Vale? No voy a explicar nada Ya sé que hay ciertas preocupaciones Respecto a la naturaleza Del trabajo que hacemos aquí En Fin Industries Que algunos se sienten incómodos Con el presunto daño y sufrimiento Que supuestamente acarrean Nuestras investigaciones Pero amigos Dejad que os haga una pregunta muy sencilla ¿Acaso hay algo que no haríais Para garantizar la seguridad De vuestros seres queridos? Me preocupo por el futuro De vuestros hijos Más vale prevenir Que lamentar Más vale prevenir Más vale prevenir Vale, luego hay una cosa Que no me acabo de tragar Y es que Para mi y según el libro que es el oficial Tenenbaum inventó todo este sistema De que las niñas Las creó ella y se le ocurrió a ella Punto Ahora que me vengan con que se le ocurrió la idea Y se copiaron, no, porque Tenenbaum en teoría No se copió y Suchong no inventó esa tecnología Suchong se centró en los plasmidos Que ahí puede que sí que hubiera cogido algo Y Suchong se centró en El Big Daddy por ejemplo lo hizo él Vale, quizá en lo de la conexión genética Se lo pillara este O le pidió ayuda a Elizabeth Vale, pero No, lo de las babosas, no Quizá este hizo algunos experimentos Pero lo inventó Tenenbaum Vale, cada uno, Tenenbaum y Suchong Trabajaban para Fontaine Y cada uno hizo unos experimentos Trabajaban juntos, pero cada uno Hizo unos inventos Este por ejemplo se copió de los Big Daddy Para hacer los Handyman Cuántas preocupaciones respecto a la naturaleza Del trabajo que hacemos aquí En Pink Industries Que algunos se sienten incómodos Con el presunto daño y sufrimiento Que supuestamente acarrean nuestras investigaciones Pero amigos Dejad que os haga una pregunta muy sencilla ¿Acaso hay algo que no haríais Para garantizar la seguridad De vuestros seres queridos? Me preocupo por el futuro De vuestros hijos Más vale prevenir Que lamentar Vale, luego tenemos lo de los Handyman Y aquí tenemos un tubo Que puede que sea el que nos lleve Abajo Bueno, si no No sé cuál sería Pero sí, ¿no? Tiene pinta De ir bien encaminado Tranquilo, señor Usted sobrevivirá Anatomía de lavagosas marinas Extracción de Adam Tampoco ha dejado claro Que lo haya inventado él No está ahí Puede que se lo haya explicado el otro Porque se supone que trabajaron juntos O... Primero se empezaron a copiar Y luego creo que empezaron a hablar entre ellos No está muy claro Pero bueno Yo me acojo más a lo del libro Y a lo oficial que es el libro El Bioshock 1, Bioshock 2 Luego crearon el Infinite Bien, pero... Y la conexión a través de las DLCs Y de algo de la trama El Infinite Pero por eso me parece inferior Porque hay cosas que no, ¿sabes? 2847 Traidores Se podría encontrarlo Ahora, tío ¿Tú eres imbécil? Como si te ocurra atacarme Tío, añadir la capacidad de recuperar un poco Solo en función del daño servido Será de una mala postura Será de matar gente Seguro Te veo muy capaz Necesito una mujer Me encanta Está empujando a la nada Ni comida Ni sueldo Comstock debe responder por esto ¿Esto ha respondido a tus preguntas? Patienward Creo que ya hemos explorado toda esta zona No me ha dejado nada así importante He pillado todas las mejoras Esto es que me lleva afuera Y primero Me queda un piso superior Por investigar Lo que no me mola Es que se regeneraron los enemigos Salen enemigos Según les sale del toto Pero vamos a ir al piso superior Porque si no, no acabo nunca aquí Vale Vale Y ahora subimos por aquí Vale Ahí está el médico Que está bien Batas Un tabaco Vale Aquí ya habíamos estado Vale Vale Esto lleva aquí Hay que ir por ahí Si o si Pero esta sala Déjame que la investigue un poco No tiene sentido regresar Sin el mechón de pelo Luke's room Sucho no abrirá el desgarro Hasta que sepa que lo tengo Si tía Pero que quiero investigar las salas Y ya está ¿No? Tenemos aquí un poder De personitas muertas Y el despacho central Un poco de comida Unas cajas Vale Y esto es un botiquín Que no me dejan cogerlo Tengo cinco Se vuelve a utilizar El sistema de botiquines Original Del uno y del dos No me acuerdo Como eran las curaciones En el Pero creo que no podía acumular No No podía Vale Ya tenemos todo explorado De puta madre Así podemos seguir ya De una puta vez Cuarentinzón Vale Vale ¿Y cómo entró aquí tío? No tiene pinta De que se pueda entrar por aquí Pues habrá alguna manera De abrir Las zonas de cuarentena ¿No? Retour to your station Bueno pues nada Si no puedo entrar ahí Así que nada Lo vamos a dejar aquí Darle a like Favoritos Suscribíos Y nos vemos pronto Hasta ahora gente